Amigos, ¿qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a las cápsulas del clima. Durante estos días hemos estado presenciando lluvias importantes de fuertes a intensas en la mayor parte del territorio nacional. Esto se lo debemos al paso del canal de baja presión que se extenderá hacia el noroeste del país y dos ondas cortas que estarán ubicándose en el occidente y el suroeste de México. Estaremos presenciando también la zona de inestabilidad que estará cubriendo el noroeste y el suroeste del país y estará interaccionando con el aire cálido y húmedo proveniente del Océano Pacífico y el Golfo de México, donde estos sistemas meteorológicos estarán desarrollando nubes con tormentas acompañadas de actividad eléctrica y reches de vientos fuertes para la mayor parte del territorio nacional. Ya en las condiciones de cielo y temperaturas actuales, el Rosario se mantiene con 22 grados. La Paz-Durango-Monterrey estarán cambiantes de los 15 grados hasta alcanzar los 26. Ya para Guadalajara-Jalisco, Ciudad de México y Acapulco reportan una condición de cielo parcialmente nublada y los valores entre Oaxaca, Tuxla y Mérida estarán cambiantes de 14 hasta alcanzar los 27 grados. Este día para el estado de Sinaloa nos arroja un termómetro de temperatura que estará cambiante de 26 hasta alcanzar muy ligeramente los 27 grados. Las condiciones de cielo se presentan en Culiacán mayormente despejadas y a Paraguamuchil, Wasabi y Los Mochil parcialmente nubladas. Ya para el día de mañana en Los Mochis estaremos amaneciendo 25 grados y por la tarde la máxima estará alcanzando los 35 grados. Aquí las condiciones de cielo en general pasarán de mayormente despejadas a mayormente nubladas, mientras que en sector de Wasabi mantendremos temperaturas mínimas que estarán oscilando de los 24 hasta alcanzar los 26 grados. Ya para Paraguamuchil el próximo sábado estaremos amaneciendo con una condición de cielo mayormente despejada acompañada de temperaturas que estarán oscilando de los 24 hasta alcanzar los 33 grados. En la capital de Sinaloa se provee que el pronóstico de los próximos 5 días las condiciones de cielo pasen de mayormente despejadas a totalmente nubladas. Aquí los valores en general estarán cambiantes de 23 hasta alcanzar ya por la tarde las máximas de 35 grados. Ya por lo menos el día de mañana en Mazatlán estaremos amaneciendo con una condición de cielo mayormente nubladas con probabilidades de lluvia. Aquí los valores están oscilando a los 25 hasta alcanzar los 32 grados. La sensación térmica se estará presenciando con 38 grados centígrados. Pasemos a conocer la fase lunar donde se mantiene como luna nueva. Salida de la luna 9 horas con 5 minutos. Puesta de la luna 21 horas con 51 minutos. Salida del sol a las 6 horas con 43 minutos y puesta de sol 19 horas con 46 minutos. Amigos hasta aquí con toda esta información me despido deseándoles que tengan muy bonito día.